Ya hay un acuerdo inicial con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, quienes bloquearon la Cámara de Diputados esta semana en repudio de la reforma educativa que actualmente se analiza, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego del acuerdo entre líderes magisteriales y las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública, el presidente detalló que se acordó que el gremio aportará su punto de vista sobre la elaboración de las leyes secundarias y ordenamientos que derivan de la reforma educativa. Subrayó que en ese diálogo los maestros dejaron claro que no tienen ganas, ni están buscando manejar ni traficar con las plazas. López Obrador manifestó que los profesores tenían desconfianza y hacía falta más información, pero el diálogo contribuyó a aclarar los malos entendidos. Por ende, les agradeció su disposición de diálogo, pues ese es el camino para resolver los problemas. Reiteró su compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa, así como las leyes secundarias y reglamentos. También dijo que nosotros vamos a respetar a los maestros de México porque no puede haber una verdadera reforma educativa sin los maestros. En conferencia de prensa, el mandatario federal exhortó a los bancos a bajar las comisiones que les cobran a sus usuarios porque dijo la mejor vía para disminuir las comisiones es la competencia. Refirió que el envío y recepción de remesas están sometidos a altas comisiones y adelantó que hará un reconocimiento a los bancos que por iniciativa propia reduzcan esas comisiones. Si compitan en eso y hay resultados, sería algo de reconocer, estamos hablando de 35 mil millones de dólares al año de remesas, indicó. Apuntó que tan solo Oaxaca recibe 2 mil millones de dólares al año en remesas, pero sus receptores viven en poblados lejanos a ciudades y tienen que bajar hasta la capital estatal para cobrarlas. Por ello, se pronunció por una revisión de la inclusión financiera en comunidades rurales. Señaló, no es posible que haya tanto atraso en nuestro país en cuanto a la inclusión financiera. No existen bancos en la mitad de las cabeceras municipales del país, entonces tienen que ampliarse, tienen que extenderse y esto va aparejado de la conectividad. López Obrador afirmó que ante esta situación hay que modernizar desde abajo el país. Para Crónica TV, Amy Arriaga.